Bueno, me marcaste con el papá. Sí, me marcaste con el papá. Bueno, ahora le damos la palabra a Antonio Eribe. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Empiezo diciendo que yo lo he dicho por los compañeros hasta ahora, lo comparto plenamente. Quiero ubicar el tema en este punto. Acá hay dos empresas. Hay una empresa, Sociedad Anónima Nacional, que es Gasellago, la cual está compuesta por dos empresas públicas, las cuales están respaldadas por el Estado en el contrato que garantiza que la empresa extranjera que hace la inversión, que Gasellago y esta Maruí, Maruí, tengan las garantías absolutas de que van a tener ganancias. Porque el negocio acá es de dos. Uno que contrata el servicio y otro que va a brindar el servicio y por lo cual va a colocar ese barco que se está construyendo en el exterior. Pero este módulo de pagarle 14 millones de dólares por mes es parte de garantizarle el beneficio a la empresa. Es uno de los pocos casos en que, además de estar favorecida por la ley de promoción de inversiones, porque esta empresa, GNS, tiene beneficios en generación de tributarios por la ley de promoción de inversiones, además de eso, tiene garantizado que va a ganar, y además tiene garantizado por el Estado que lo va a cobrar 100. O sea, porque esto, como se dijo anteriormente, fue firmado por Gasellago, fue firmado por el presidente de INTE, el presidente de ACAP, y fue firmado por el ministro Lorenzo en nombre del gobierno uruguayo. Entonces, es un caso de inversiones transgéneras directas que se parecen a lo que quieren hacer con la asociación público-privada, en la cual también se le va a dar la construcción y se le va a dar la hotelería, como en esta cárcel que están realizando, y le van a dar un gano, y ese gano garantiza que gane. O sea, son inversiones absolutamente seguras, son inversiones para ganar. Y eso es realmente indignante, porque por lo menos el capital es por la riego cuando invierte. Bueno, en este caso no, en este caso todos los riegos no corre el gobierno uruguayo con esta medida. ¿Y por qué no corre el gobierno uruguayo? Porque se llama el presidente, no existe demanda adecuada para que se utilice la capacidad instalada de esa clase. Pero acá hay otro problema que es muy importante. El contexto internacional cambió. O sea, esta regasificadora que podría ser, y lo fue, porque nada, por la red, porque tenemos muchos compañeros, que fue cuestionada porque expuso una operación apérmida, en la cabeza de lo que la estaban haciendo, porque no pensemos que todo el mundo lo pide, o sea, la cabeza de lo que estaban haciendo era garantizar energía barata para que vinieran muchas inversiones extranjeras directas. O sea, era una jugada, supongo, una pieza fundamental, y a esa pieza fundamental va a habernos sobrestranjero directo, y entonces esto es un paso hacia adelante del país en su lado. El problema es que con la crisis mundial lo que ha pasado es que esa crisis se fue trasladando al sur, se decía que iba a haber un desacomple, que la crisis era en el norte, que el sur nunca iba a llegar, era un pensamiento erróneo, muchas veces lo criticamos. La crisis llega, y cuando la crisis llega, viene la caída de los precios de las materias primas, viene el fortalecimiento del dólar, viene la devoración de los otros países, y viene la novia de la capital, el capital en los lugares seguros, por tanto, en este momento, en esta inflexión del proceso económico mundial, los capitales van a ir al norte, la inversión extranjera directa, no van a venir a los otros países, que son países en este momento inestables, no, me quiera usted poder ver el proceso laboratorio. Entonces, en este momento, esto que se está haciendo, no solo no sirve para nada hacia el futuro de los próximos 10 años, o sea, no sirve para nada hacia el futuro de los próximos 10 años, no es que se va a instalar a la crisis para que llegue a otro lado, ni nadie. Entonces, en la medida que va a ir a la inversión, esto es absolutamente inútil para ellos, obviamente es muchísimo más inútil para nosotros, por los valles de genera. Pero acá entran varios factores que son relevantes. El tema de hacer esta rega acilitadora con gas licuados, parte de la base de que, como decía Miguel al principio, parte de la base de que esto es un negocio, que va a ser más barato ese gas licuado, transformado en gas natural y pagado en esta empresa, que el uso de gasoil u otro tipo de elementos para garantizar la energía eléctrica con un vía térmica. O sea, la energía eléctrica la tenemos, la eólica, puede ser la fotovoltaica, puede ser la hidroeléctrica, pero en el momento que todas esas fallas, es la única que es resolver una térmica. Entonces, es un interés fundamental tener una disponibilidad de energía térmica generada por gas. Bueno, el tema es con qué combustible lo haga. Entonces, en la medida que hay mucho del precio del petróleo, la diferencia entre el costo de gas hoy y el costo de gas se achica, y entonces, no sólo la demanda es mucho más baja, como decía William, decía 170.000 metros cubos diarios, sino que además el costo, o sea, la diferencia entre el precio de gas hoy y el precio de gas, gas se achicó mucho porque el petróleo ahora está en 58 dólares. Entonces, en esa situación, esto es económicamente realmente inútil, desde el punto de vista de un proyecto económico nacional, pero, además, tenemos el problema, el problema no, el hecho de que Bolivia se integró a Marcos Sur, como un miembro pleno, en donde tenemos un productor de gas natural que perfectamente podría que este nuevo marco de integración internacional abastecer a Uruguay. Pero, el problema, como ustedes también han planteado, es que este proceso ha generado externalidad negativa. ¿Quién es de externalidad negativa? Porque uno hace una inversión económica que genera daños que no pagan. Y los daños que no pagan son daños sociales. O sea, este proceso, que no sirve para nada, así de frágil, no sirve para nada, porque cambió el contexto. Ni siquiera pueden defenderlo si va a ser útil porque acaban con la inversión. Perdón, perdón, perdón. O sea, ni siquiera pueden fundamentar. Estamos construyendo algo que en el futuro va a ser muy utilizado. En el futuro, en el futuro, en el futuro, en los próximos 10 años, no va a ser muy utilizado. Realmente, estamos en un proceso sumamente inconveniente, lo que decía el colorado, o sea, sobre el tema de la mano de obra. Todos estos megaproyectos utilizan mano de obra de forma relevante en el momento de la construcción y después se transforma en prácticamente mínimo la cantidad de personas que trabajan. Eso hemos visto en los megaproyectos que hay. Y cuando hablamos de los daños sociales, la centralidad de la misma, bueno, tenemos una zona de Montevideo que está severamente afectada. Está clarísimo que la empresa sabe que está afectando duramente porque le pagó indemnización a 22 pescadores, que fue una indemnización, según lo que tengo que decir, cercana a 50.000 dólares, pero hay una cantidad de unos 88 número importante de espectadores que no recibieron nada. Pero lo importante es cuando ellos pagaron eso es porque aceptan que están generando un daño. Entonces, el problema acá es hay que tratar de tratar, hay que tratar cada uno de lo que tiene que hacer, pero acá, claramente, habría que impulsar la paralización de esta obra porque es absolutamente negativa para el país. Es negativa desde el punto de vista económico, y es negativa y muy negativa desde el punto de vista social. Estamos construyendo algo que no siempre y de esa manera dañando todo lo que es la pesca, todo lo que es el trabajo artesanal, todo lo que es la vida de esta sociedad que queda golpeada por un proyecto sin ningún tipo de alternativa al futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si a uno le dice la piel, vamos a hacer un proyecto que este proyecto es relevante para que el país realmente da desarrollo y vamos a compensar a todos aquellos afectados que no es correcto, entonces el país va a avanzar. Esto no es para avanzar el país. No se está compensando a todos los afectados, ni muchísimo menos. No se han tomado las medidas para resolver los problemas sociales de la población, los problemas que afectan a los jóvenes, a las niñas, a las mujeres, el problema de los pescadores. Estamos en una situación que realmente, yo diría que, desde mi punto de vista, es un tema de nutrientes, en qué sentido digo nutrientes, porque he hecho de tanta gravedad, como es esta recasidad tan notoriamente fuera de lugar, también no voy a entrar en los temas ambientales que ustedes conocen más, no, no está siendo resistido con la fuerza que debería, no logra penetrar en la sociedad la gravedad de lo que está pasando. Creo que ahí tenemos un tema de fondo y no es un tema que, o sea, es un tema que los economistas podemos ayudar mucho o un poco, es un tema que los abogados como fiscal Viana han colaborado que tenemos los contratos, gracias a él con el gobierno tenemos el contrato, la reclame, tenemos el contrato de todos estos tipos que son secretos, pero no, si no logramos que la sociedad en su conjunto vea que este problema existe, que este problema es relevante, entonces tenemos una dificultad muy grande. Y hay un problema a través de todo esto que es el secretismo de los mecanismos con que trabajan estas empresas, o sea, estas empresas igual que prácticamente en todos los acuerdos funcionan por la lógica de la confidencialidad, entonces, había un funcionario por ahí planteado por ustedes, por alguno de ustedes o quien sea, compañeros, la información de lo que pasa, ahora tenemos, o sea, el acceso a la información está, no es acceso al contrato, el contrato es un documento muy grande lleno de plantellos y citas donde queda muy claro que el que va a garantizar que esta empresa gane es el Estado que va a pagar todo el tiempo los 15 años. Esa empresa no puede perder, lo que queda claro que la actual responsabilidad que hay del Estado uruguayo y queda claro y queda claro que no está, no es tomada que hay tribunales que se van a resolver en Madrid, o sea, el tribunal se tiene que reunir en Madrid, está apartado de votar, tú eres leyendo lo más rápido que pude, se reúnen en Madrid y se reúnen para resolver el administraje, está claro que hay un compromiso de confidencialidad entre todo lo que sabe la empresa nacional, o sea, la CSEA, con la empresa internacional, entonces está claro que hay una situación que viola, como decía el compañero, viola nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales, porque aquí se ha ejercido una medida contraria al derecho de los que vivimos en este país, de los que vivimos en esa zona, sin haberse discutido lo que correspondía. Recuerden, porque ustedes lo saben más que yo, que cuando se hizo todas las negociaciones eran reservadas, que el que se presentó en la licitación era una empresa francesa y el que terminó asumiendo que es una empresa subsidiaria de esa empresa francesa y como nacional, o sea, que tampoco se le pueda reclamar si se equivocara. O sea, si comete errores, si comete parques, no tenemos... O sea, por un lado tenemos al Estado Uruguayo y por otro lado tenemos un payaso. ¿Quién quiere decir como un payaso alguien que no tiene que corresponder? Ahí tiene que refuerzo. Eso es grave. Eso no sobraría. Eso es no mantener la mínima equidad de las partes. Entonces, en esa situación, el discurso que se hizo en su momento sobre la importancia de cambio de la matriz energética, cosa que era buena cuando sustituimos esta matriz de energía térmica con energía eólica o energía rotovoltaica o energía hidráulica, es absolutamente malo cuando se transforma en la instalación de una planta que se transforma gas licuado en gas natural de una empresa franquera que tiene asegurado el beneficio para venderle gas a piel. Al 170.000 como dice William, el 1,7% eso es correcto, es justo, es injusto, es contrario a los intereses nacionales y sobre todo contrario a los intereses de todos los compañeros que viven en esas zonas que tienen que enfrentar esta enorme y voluntaria transidad de que el poder desinstaló un muese enorme en la zona. Muchas gracias. Gracias.